¿Cómo tomas tú la decisión para cosechar? Ah, no, por lo menos aquí hay que estar viendo la humedad para ver cuánto, lo más seco que pueda, porque si no, esto lo habría estrellado que tiene. Lo ideal, unos 16 o 15, pero ahora está saliendo con un 17, un 18, pues por el clima ahora. Da el tiempo, uno le da para bajarle la humedad, pero es que ahora no se puede, estamos contra el tiempo. Gracias por ver el video.